Vamos con partes del cuerpo, aquí, cabeza, con lo que vemos, ojos, una persona que no ve, ciega, ciega, si son dos hombres, se dice que son dos señores que están, ciegos, en plural, o ciegos. ¿Y si son dos señoras? Ciegas o serras. Esto lo mandamos a repetir porque después analizamos. Porque es que ves, es que algunas cosas son masculino con una intención más femenina o al revés. Una persona que no ve de un ojo, pero de otro sí. Viroya. Tuerto. Tuerto en castellano. ¿Tienes un virollo o no? Ay, mal. ¿Y el que tiene un ojo torcido? Ese es un virollo. Ese es un virollo. Ese es un virollo. Jofili, estás pasando una tarde bien conmigo, por eso quiere tenerme aquí todo el día, por el que pasa el día riendo conmigo. Pero no, a ver, el que solo tiene un ojo, pues... Es lo mismo, virollo. Sí. Así estaba yo ayer. Esta piel que cubre el ojo. El párpado. Pálpado. Portugués, ¿cómo se dice? Pálpado. 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 ¿Cómo se dice? Pues yo te digo yo. No lo sabes, yo no lo sé. ¿Veis cómo es? Pálpado, ¿no es? Pálpado. Pálpado. La otra. La parte negra del ojo, el puntito negro que hay ahí. La niña, la niña. Con lo que mordemos. Dents. Dientes. Donde van los dientes. Ingibas. Encías. Qué diferente. Esto aquí, es una. Mau. Son dos. Maus. En castellano. Mau. Mano y manos. ¿No te crees cómo es difícil? Llega un momento que no sabes lo que decir. Cada uno de sus dedos. ¿Y los nombres de ellos? Pulgar, índice, corazón, anular y meñique. En portugués es pulgar, indicador, corazón, anular. ¿Y este? Mendinho. Mendinho, anular, corazón, indicador y pulgar. ¿Y hay alguna canción que se cantara a los niños? Sí, hay unos cinco minutos. Yo no soy una canción, pero soy un chiste. Mira, este es el pulgar, este es el índice. Este es el tomillo y el romero. Y este, el meñique. Y tú me deberías preguntar, ¿por qué estos son el tomillo y el romero? ¿Por qué son los que le gustan al conejo? Los que cocinan bien el conejo. Que le he oído en abracáigo. No te creas que es mío. Que se echan ahí unos chistes. Y luego el chico este hermano también lo contó. De risa. Pero la de los cinco lobitos que hacíamos. Cinco lobiños. No es como era, Félix. Mi padre... Espera, mi abuela y mi... Eso me salió. Que me decían. Esto fue la leña. Esto encontró un ovo. Esto lo coziñó... No. Esto lo coziñó. Esto lo coziñó. Y esto lo gordo lo papó. Era así de portugués. Con los dedos nos decían eso. Pero es lo más antiguo ya. ¿Aquí debajo? El sobaco. ¿Un portugués? Eh... Axila. Sí. Axila. Sí. Una persona que escribe o que trabaja con la mano izquierda. Eh... Eh... Surdo. 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 Y en portugués... Ay, ¿cómo se dice en portugués? Que lo sé. Que yo pongo un chico hasta que te escribe así. Y siempre me lo dice. Diestro. No me digas, no sé. Es el cañoto. Cañoto. Ah, sí. No me sabía. Cañoto. 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 Es que... ¿Cómo se olvida la fin? Cañoto, sí. El... El... La profesión, el señor o la señora que se dedica a velar por nuestra salud... Es un... El doctor. No. Sí, doctor. Sí, doctor. Allí es más doctor. Médico no se usa. Vale. Aquí es médico. Allí es doctor. O doctora. Vale. Ya nos queda poquito. Vamos... Vamos entonces con nombres de pan en pesco. Sí. Tos padres, por ejemplo. Meus pais. ¿Cuántos hermanos eres? Somos seis. Entonces dirías... Mis padres tuvieron... Os meus pais tuvieron seis filhos. Sí. Disfrutados por las niñas. Os meus pais tuvieron seis garotas. Sí. Y en castellano. Mis padres tuvieron seis niñas. No. No. Eh... Vamos a ver. Y grotes. Y grotes. Y grotes. Cuando una mujer espera un hijo o una hija, se dice que está... Está... Grávida. Grávida. Ves, él lo dice en español. Embarazada es español. Español. En portugués ya no se acuerda. Grávida. Grávida. O encinta. Aquí. Allí solo es grávida. O preñada. Preñada se dice más para los animales, ¿no? El más vasto. Y el más vasto. Está preñada. Entonces... Decías que erais seis. Entonces tenías... Hermanos y hermanas. Como... Dois rapazes y cuatro raparillas. ¿Y cómo dirías? Son tus... Hermanos. Y hermanas. Hermanos y hermanas. En castellano. Hermanas y hermanas. Muy bien. El padre de mi padre es mí. Abó. Abuelo. Y la madre de mi padre es mí. Abó. Abuela. Muy bien. El hijo de mi hijo es mí. Neto. Nieto. Y la hija de mi hijo es mí. Niñaneta. Neto. Eh... Nieto. Dije nieto y nieto. No, no. 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 O sea, no hay que ir para y pagar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y la mujer de mi hijo, la esposa de mi... Miña no era, mi nuera. Después, claro, yo no sé cómo sería esto, porque normalmente son preguntas que se hacen de personas más mayores, pero ¿cómo era lo de buscar novio, enamorar...? Claro, y eso tiene que ser maneca, que era muy bailarín. No, pero, casi que, más o menos, bueno, ¿cómo era? Mi padre me contaba que se metía mi abuela en el medio de ellos, y así estaban toda la tarde y toda la noche, las horas que iban, y así no había jugador con ellos. Por eso luego tuvieron seis hijos, en cuanto los dejaron. Ni para qué nieva. Creo que le decía yo a mi padre, claro, en cuanto mi abuela estaba ahí en el medio, pero luego ya... Y como se celebraban las bodas? Aquí yo no he visto así muchas. ¿Antiguamente? Sí. Ah, eso tiene que ser algo más antiguo. Eso es algo más antiguo. Yo como... Lo veo una chorrada ahora, lo veo una chorrada. Pues ya ni... Es que no sé, ahora las típicas también ya saben cómo es. Y en portugués sería... También, en Portugal yo creo que sí, que mi padre me contaba que también dependía de cómo eran las familias en el pueblo. Si eran familias más adineradas, que tenían los caserones aquellos grandes, o tenían mucha... Mucha vida, mucha pasta... Vale, pero si no, no, pues a lo mejor no te dejaban casar con cualquiera, o a las chicas o a los chicos. Claro. Mi padre ya tenía 436 años. En caso de mi madre tenía 26, mi madre. O sea que... Ya era viudo. En todo caso esas costumbres... Supongo que habrán ido desapareciendo, ¿no? Aquí ya ni hay. No, bueno. No por otra que es casa con una chica aquí porque de Alamedí, ya no sé qué, pero ya no. Ya eso ya ni se lleva mucho. ¿Y dónde se realiza la ceremonia? Es... En la iglesia. ¿Y en portugués? Igreja.